Juan Quilimaco conseguió para los chicles, Juan Quilimaco Juan, Juan Quilimaco ¿Cómo está el asunto ahí? Está feo esto, mire ¿Por qué, Juan? Esta mujer, esta mujer de aquí de la Carmen se ha metido grandes rollos acá No, mire Pero es por su culpa, va No, por mi culpa no ha sido no ha sido, porque la, la, el el problema ha empezado por una porque con esta mujer hace 5 o 7 años tuvo problemas que la, la, la quiso la quiso golpear con, con otra tipota hija bien lamentada de aquí cerca y la, la, la sacó carrera con un machete y la, la quiso montar con un, con un velocímetro y y para acá esta mujer, con esta mujer no se llevan bien y ayer después, después de eso fue cuando chavo iba a venir iba a venir siempre venía y yo, yo como yo aplato de gente yo toco la, toco me toco son, bueno soy disconfianzoso con esa gente usted no da confianza no doy no doy mucha confianza entonces yo le dije a esta doña de que de que esa, 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 esa gente así le digo yo problemática así no se le da mucha cabida no hay que andarle dando mucha cabida acá dentro de la casa porque después vienen problemas y peor así con que vive con ese comer muchacho que le gusta andar agarrando a los ajeno y entonces fue cuando cuando eso fue cuando se perdió el chimbo estando viniendo ellos acá y dándoles la cabida y todo eso fue cuando se perdió el chimbo que teníamos acá de las 10 estujitas que le dieron a ellas que se le revelaron Marco o sea que podemos decir que este problema también se lo habían restado este problema ya es de muchos años atrás solo grita hasta la cosa más caliente y va que lo garrotearon así que se me aventó con un garrote a mí también yo estoy trabajando embolsando ahí está con su ventito usted cuando de repente yo oigo a Orbelina que está hablando con ella allá y cuando fue cuando dije le dije yo escuché que le dije mira hijeputa conmigo no te metas le dije cuando escuché eso yo fue cuando cuando volteo a ver y viro que 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 tiene a Orbelina que la tiene de aquí y y todo le digo yo ajá señora que puta le pasa aquí se respeta un poco le dije yo ajá y vos viejo pendejo me dice con un pedazo de palo así queriendo me quiso dar pero yo me lo capié y yo sabía un poco de trapeador ahí lo agarré y le pegué un vergazo en esto y acá también no no pedazo que con el pedazo me quedo en la mano o sea que si se dio cuenta que esa mujer de armas tomar va ni decir hola le va a girar bien adelante se caja ni vos le le ibas a ir adelante no no conviene y andarle hablando ni tampoco andarle a nadie alegrando la cara de lejito mejorcito manco Anate no perdió el bling bling en la guerra usted Anate no le agarró el cuello manco si que casi si que me quedaba mirando y como andaba bien cerveciada la mujer andaba bien caguamada dijo aquel andaba con con dos caguamas ajá entonces y al rato estaba pasando con cerveza para la casa y andaba con dos más y usted pensó pensó en su bling en ese momento así que jajaja y más que yo estoy desnudo sin camisa sin camisa Anate no le quito el bling bling y usted que hubiera hecho si le arranca el bling bling ahí ahí sí a ver como le había caído también jajaja con el bling no se meta le ha dicho usted porque ahí sí es que me toca el secreto manco ay entonces pues fue cuando cuando fue cuando yo miro al niño que órbelo tiene en el suelo ajá y esta es la doña esa que daba abuela la mitad de carne casi se paraba en él ajá entonces vino la sobrina de esta mujer y jaló el niño y dio un solo lo jaló y se lo trajo para adentro fue cuando se metió para adentro de un solo la mujer esta se metió para adentro todavía a querer golpear a esta güerra con el niño adentro ya dentro del cuarto entonces cuando ella se le metió el verdadero iba para el niño pero como ella se le metió a ella le pegó en la frente ella anda hinchada la frente la güerra hinchada y usted solo medio le soplaron las orejas a ti medio y yo me lo capié y que se entiende en ese momento cuando mira un garrote que viene encima de uno que siente uno mira que es bueno tienes conmigo Paco se metió usted bajo la cama no yo siempre seguí trabajando allí que estaba embolsando siempre seguí trabajando porque estaba embolsando allí y yetas se fueron para el hospital yo no podía salir para el hospital con ella porque estaba ocupado yo no tenía yo no me quedo a abrir la jeta que hizo usted en el momento cuando miró cuando miró ese demonio desenfrenado desenfrenado que hizo usted en el momento huevo mira una mujer que estaba enfrenada con un machete o con un caguama o con un garrote si es que la mujer se periquea se guarea se mete caguama se mete guaro se mete perique por un macho que sea una mujer ya no está descartada no es el demonio en vivo juan y que si entiendo cuando me agarrote encima de uno dice uno ni quiera Dios que tenés conmigo dice uno pero este demonio no me va a pegarme este vegano me lo va a pegar no hombre se lo quitó usted o se corrió sea mi realista solo me lo cambie me lo cambie y en eso luego miré el trapeador a mano y lo agarré y me lo encime y todavía ella con los todavía encima o sea que pues el trapeador se defendió pues el trapeador me defendió o sea que este traje tiene reflejo lijo así como lijo como lijo solo lijo aquí y luego nomás la vieja se reculó un poquito o sea que si usted hubiera sido esta abierta esta abierta y nomás hubiera quedado el bling bling y los dientitos y que va a hacer cuando mires a mujer otra vez no hombre la gente yo no la vuelvo ni la vuelvo ni le vuelvo a hablar ni tampoco ni quiero que me venga a visitar ya se tiran de grandes enemigos de uno oí que se bien que esta señora no la juega no la juega denunciar y ella fue la que ella fue la que aguantó el gran vergazo y gran portazón de sangre ajá y ella se fue a denunciar y ella se quedaron en el hospital allá llegó ella con las patrullas al hospital para que se la llevaran entonces cuando le salió esta abierta dice que le dijo ajá y entonces que piensan le dijo los van a llevar o que piensan le dijo esta abierta y que le dijo no hombre si usted está bien golpeada y usted si potas enseñar como está si le dijo mire como estoy de la frente ya le habían echado una cosa a la güerra venganse para acá venganse para acá venganse para acá porque ahí está hay música los vecinos aquí pasan alegres no hombre es yuca esto es Juan Kilimaco Juan es yuca verdad no es fácil ya miro que no es fácil y entonces entonces cuando la güerra se les dijo allí entonces que han pensado que tantos piensan dice que le dijo Orbelina allí a la patrulla cuando llegó al hospital los van allí si los van a llevar llévenlos ya le dijo si es que nosotros debemos el delito es que nosotros fuimos a buscarle problemas a esta a esta señora a la casa dice que le dijo Orbelina entonces dijo nombre dice que le dijo entonces vinieron y le dieron un papel a la mujer esta para que pasara al hospital vaya vaya que la mire el doctor a usted y que le dijeron no dice que le dijo yo no no yo vine y lo rompió y se los tiró unas patas a la patrulla a la mujer esta carne y salió y se vino y se salió para el puertón y dijo mejor vayan a tirarme a la casa mejor dice que le dijo con esos hipotes yo no quiero ir a caminar y toda la patrulla como que la vino a dejar yo mire la patrulla que me pasó para acá y yo todavía estoy ahí estoy aquí todavía está asimilando lo que pasó estoy todavía estoy como se llama ocupado en esas ventas y le digo yo al guirro y ahí va la patrulla le digo yo levántese levántese y ahí le digo bájale ese radio ese equipo le vine yo y le pague ya miro pero como no mire bien para allá yo mire la patrulla que pasó y se me quedó mirando cuando pasó acá y luego en lo que me metí a apagar el equipo no me fijé bien si era que la traían pero estoy seguro yo la traían porque el ratito pasó con los guirros para allá la mujer ya hablando 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 cosas de mí y de esta gente y entonces esta gente todavía no había llegado el guirro si vino llegó en la moto porque del trabajo se fue a verlos al hospital y entonces como todavía tenía que ir a trabajar le faltaba que él fuera para que saliera y todos tuvieron que dejarlos allá en el hospital allá se vinieron ellos a pie uno y otro en taxi y entonces fue cuando fue cuando cuando le digo yo cuando pasó la patrulla ahí y se me quedaron mirando y me tiraron y dijeron y hablaron pero no casi un poco bravo con ellos yo no les dije nada dije yo si se paran un poco yo les iba a hablar de esta gente como fue el problema pero no no le preguntaron pero no le preguntaron no le preguntaron nada solo vinieron y pasaron para allá pues ayer que andó vendiendo dicen que vino vino el marido de la hija con la patrulla aquí en la casa dejaron a dejar unos papeles ahí para ir a presentar hoy a las 10 al juzgado y vino el marido de la hija de esta mujer si pero no es fácil entonces la situación ojalá que todo se mejore porque entre vecinos es bien complicado y es que ustedes me dieron a meter un barrio caliente yo aquí vivir aquí ni quiera yo yo les digo a esta gente no me sale mejor vender esta esta papada aquí le digo yo y apartarse de aquí porque muchos problemas muchos problemas no se puede vivir en el barrio bochinche no me gustan los problemas si yo soy apartado no está fácil entonces yo que pago trabajando y salgo aunque sea dije por medio y con problemas digan que yo voy apartado de los problemas porque no me gusta pues hablando la mera neta bueno nos vamos Juan Quilimarco saludar a toda la gente que nos mira en bluetooth mándale saludos ahí saludar a toda la gente que nos mira en bluetooth y por tiktok whatsapp facebook y las noticias de colombia soy Juan Quilimarco saludos saludos a todos